El gobierno se interesa tanto por la primaria que el alto gobierno, no solamente una cadena el día de las elecciones, sino después, posteriormente, ha habido cualquier tipo de opinión de Jorge Rodríguez, del mismo Maduro, de todo el mundo. Si no hubieran sido tan importantes esas elecciones, ¿por qué tanto interés de parte del alto gobierno? Segundo lugar, porque esas elecciones primarias es el primer paso de la derrota del miedo. La gente salió a votar. Y eso es muy importante señalarlo en sectores populares, Catia, en la frontera del Táchira, en las regiones orientales del país, en San Carlos de Cogedes, en zonas que tradicionalmente han sido duras, ahí salió la gente a votar. Tercer lugar, pon en evidencia una vez más el carácter democrático de la oposición. Eso desnaturaliza, o mejor dicho, deja de lado ese discurso gubernamental del régimen, que la oposición es golpista, que la oposición es violenta. No hubo ni un triquitraque en la calle. No hubo una señal así de violencia. Porque la violencia la tiene el gobierno, no la tiene la oposición. Y algo mucho más importante también, que hubo un equipo organizado en diferentes partes de todos los partidos, yo vi lo de Acción Democrática, equipos técnicos de organización, de seguimiento del voto, del chequeo, etc. Que pone de una vez a flor de loto, como se dice sobre la mesa, equipos que van a garantizar la seguridad del voto, que van a garantizar la defensa del voto del elector. Por eso yo le hago un llamado a toda la gente, en este sentido lo he declarado, que la mesa y la unidad de los partidos políticos están organizados para defender el voto. Lo vi, lo vi en la frontera, yo fui allá, lo vi en Cogeve, donde estuve en San Carlos, en Tienaquillo. Tuviera a los muchachos, la gente, en el caso de Acción Democrática, por ejemplo, pero sé que lo hizo primero Justicia y todos los demás partidos. El seguimiento, dónde vives tú, tu cédula, llamando, chequeando el voto, dónde vas a votar, te vamos a ir a buscar. Eso es muy importante, porque ese es un activo que está allí, que se va a poner, vamos a decirte, en funcionamiento en estas elecciones. Y por otra parte, pienso yo que estas elecciones es muy importante. Mira, tú sabes lo que va a haber movilizado cerca del 10% de la gente que votó por Capriles en las últimas elecciones, cerca de 600, 700 mil votos. Eso no es cualquier cosa, eso no es que, mira, esta oposición está acabada, que esto no sirve, que está desarticulado. Tú sabes lo que es que salgan a votar en unas elecciones que son prácticamente elecciones de militantes, de simpatizantes, de amigos, porque son elecciones internas, son elecciones de partidos, etcétera, de sectores. Hubo gente que salió con votos no solamente de los partidos, sino votos espontáneos. Pero fíjate, ayer Jorge Rodríguez decía que desde el punto de vista porcentual son las elecciones de más baja participación de la primaria. Eso es mentira, Jorge, ¿lo dice por qué? Porque solamente fueron 30 circuitos y se movilizó casi el 10% de los votos totales que sacó Capriles. Imagínate tú si hubiera sido 100 y pico de elecciones en todo el país. Fácil si hubiera llegado a 3, 4 millones de votos. Así que eso es completamente falso. Eso es huir hacia adelante. Eso es desconocer. Eso es discurso para la galería. Él sabe que en el fondo no es así. Ahora, William, fíjate, es interesante cómo se produjeron algunos reacomodos y algunas votaciones opresivas o sorprendentes. Como por ejemplo en el estado de Carabobo, que fue el estado donde votó mayor cantidad de personas, pero además donde resultó derrotado el sector de Proyecto Venezuela, el salismo, llamado salismo, por la familia Salas, Salas Romero, encabezada por el ex candidato Salas Romero, ex gobernador. En primer lugar, bueno, hace muchos años allí estaban los hermanos Shelley, que eran los que prácticamente dominaban políticamente el estado. Y de los hermanos Shelley, Carabobo pasó al predominio del Proyecto Venezuela y de los Salas. Pero resulta que los Salas perdieron allí el espacio político. Y he visto una declaración del jefe de Acción Democrática en el estado de Carabobo pidiendo que se revise la decisión de que un representante del Proyecto Venezuela encabece las planchas en el estado de Carabobo. ¿Hasta qué punto este tipo de resultados puede, como decían los viejos, encaratar la situación de la unidad? No, yo creo que, mira, es muy importante el valor de la unidad, como tú lo acabas de decir. Yo creo que prevalece todo el mundo. Bueno, aquí hubo organizaciones, sectores que no salieron bien favorecidos en esas elecciones, pero eso no le quita la importancia que tiene a la hora de configurar un activismo de la unidad. Así que yo creo que en eso hay que tener un sentido muy amplio. Fíjate, Acción Democrática no fue más allá de lo que aspiraba. Nosotros aspiramos nomás, lanzamos nueve candidatos, salieron siete. Entonces no nos pusimos a lanzar 30 ni 40. Lanzamos nueve, salieron siete. En el caso, por ejemplo, de Meria, a mí me pudo haber tocado presidir la lista. Al final de cuentas, en las elecciones del 2010, yo saqué 187 mil votos, gané la elección. Dentro de los acuerdos, bueno, quedó que ADE presidiera el circuito de Meria. Bueno, voy a presidir el circuito de Meria. Tengo ningún problema y me siento feliz de representar a Meria y a Tabay, que, bueno, como tú sabes la importancia que tiene. Y ahora vamos a hablar un poco del tema de la universidad, que me preocupa mucho, y de la inseguridad, pero me siento feliz y contento de estar ahí. Entonces yo creo, fíjate, que hay que verlo desde un contenido, desde un contexto de unidad. Sí me duele, por decirlo así, que no haya salido Vestalia, porque Vestalia ha sido una gran diputada. Es una mujer parlamentaria, ¿no? Yo la conocí a ella en el momento. Cómo no, ha sido una mujer muy seria, sabe de finanzas, ha sido nuestra vocera fundamental en los debates sobre presupuesto, etcétera. Y, bueno, pues duele que no haya salido. Ojalá y de repente puedan tener alguna posibilidad de que ella pueda estar. Pero lo cierto del caso es que hay que respetar los criterios de unidad, porque, es decir, no es que como tú perdiste, entonces vamos a hacer tal cosa. No, yo pienso que debe haber, primero, un reconocimiento exacto de la red de hueco. Algo así como Samuriel al derrotado, ¿no? Ahora, fíjate, por cierto que en Ramos de Laud decía que era imposible en el caso de los candidatos por consenso el derecho a veto. Es decir, que un partido u otro partido no deberían vetar la decisión que tome un partido a la hora de colocar a un candidato. Mira, tú sabes una cosa, fíjate tú. A los partidos, y a los que militamos en los partidos, nos critican mucho siempre. Si vamos por ahí es porque vamos por ahí. Si vamos por allá es porque vamos por allá. Si hacemos tal cosa, ¿por qué la hacemos? Si no la hacemos es porque dejamos de hacerla. Nunca la pegamos. Siempre hay una crítica. Yo vi unas encuestas en el caso de Mérida, Vladimir, que los partidos del bloque unitario, que llega a 52%, los partidos de ese bloque están en 25%. O sea, tú puedes decir, bueno, pero no es la mayoría de los electores los que están en los partidos. Es verdad. A la hora de la chiquita, cuando los partidos se activan, tienen los simpatizantes, etc. En todo caso, sin ese 25% tú no ganarías. Tampoco quiero decir que solamente con el 25% tú ganarías. Yo pienso que en este momento lo importante es que en estas elecciones y en esta confederación, pudiera yo decir que es la mesa de la unidad. Porque en el fondo es una confederación de partidos, donde cada partido tiene su autonomía, de acción, tiene sus líneas, tiene sus ideas. Pero tiene que haber como confederación un directorio y una línea que permita ir en un momento dado a una estrategia clara. Por cierto, ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que Henry Ramos Alup quiere ser presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, yo no le he oído nunca a Henry eso. Henry iba a ser diputado y pudiera hacerlo. Porque pienso que Henry es un hombre que tiene vasta experiencia y ha sido un excelente parlamentario cuando le tocó. Pero yo creo que en este momento nadie está pensando en eso, ni creo que Henry mismo, porque primero hay que ganar, pues. Y ganar la mayoría. Contar los pollos antes de nacer es un poco pavoso. Porque eso son cosas de Maduro para ver de qué manera genera algo. Él tiene que buscar algún argumento. ¿Tú te imaginas Henry con la campana ahí? Sería un tremendo presidente, te lo digo. Como él decía, que no le tocaran la campana en el debate, lo mejor le toca... Bueno, pero primero tendría que ganar la oposición. Eso ya es un tema que le corresponde al electorado definido. Y le tocará a Dios Dado estar allí, pues. Bueno, hay que verlo. Por cierto, que tú rechazabas el apoyo de la bancada oficialista de Osado Cabello en el acto que hubo ayer. Es lo mínimo, lo lógico. O si, por ejemplo, hay un dirigente de Acción Democrática que es atacado. En el pasado yo veía reconocimientos o actos de desagravio, apoyo. Y en momentos en que la situación era muy evidente o muy grave, pues. Los partidos decían que la gente se defendiera sola. Pero ese no es el caso. Sí, fíjate tú una cosa, Vladimir. La verdad es que ayer la oposición, todo, ninguno de nosotros habló, tuvimos una posición muy institucional en qué sentido. Uno no ha visto pruebas, yo todavía no he visto unas declaraciones, vamos a decirte, de un alto funcionario del gobierno norteamericano. Es lo que ha salido en los medios. Y yo soy de los que pienso, bueno, Diosdado Cabello tiene toda la legitimidad de defenderse, es su derecho. Pero no por eso debe utilizar eso como un pretexto para llevarse por delante a los medios y perseguir a los editores y a los periodistas. Él tiene que tener claro esa situación. Hay los mecanismos nacionales y internacionales para que él ejerza su derecho a la defensa. Y mi opinión muy particular es que... Pero yo recuerdo cuando ADE también estuvo en el gobierno, ADE era muy crítica también con el ejercicio del periodismo, en el sentido de, bueno, de cuestionar que se hicieran campañas políticas con fines no muy transparentes para dañar la imagen de determinados dirigentes. Incluso cuando hubo el tema del desprestigio de los políticos, de los partidos políticos. ¿Tú recuerdas todo eso al final de la época de los años 80? Pero fíjate tú una cosa. Cuando a Carlos Andrés Pérez lo llevaron, Bueno, Acción Democrática mantuvo ahí una posición institucional que posiblemente se haya generado críticas en cuanto a la postura en ese momento. Pero ADE mantuvo una posición institucional en el sentido, bueno, investiguen, averigüen, etc. Yo lo que creo, antes que vayamos al corte, es que no deben de utilizar ni la bandera nacional ni la asamblea nacional para justificar una cuestión que es de tipo personal. Asuma su responsabilidad de cara internacional y de cara nacional y punto. Eso es lo que tienen que hacer. El tema es que yo no lo veo como un tema de carácter personal. Porque puede ser un tema político también. Me van a inventar otro decreto Obama. Otra campaña decreto Obama. Me la van a inventar ahora con la Asamblea Nacional. Porque de paso no solamente se agarraron por ahí, sino empezaron a atacar a fondo las elecciones primarias. ¿Qué tienen que ver las elecciones primarias? Porque ayer el discurso fue eso. Tenemos que hacer la pausa, William, y vamos a escuchar también la participación de la audiencia, leerla. Ya venimos con William Ávila, diputado del Partido Social Democrática. Por allá está ya Felipe Mujica.